Apartamentos nuevos de 4 recámaras en la ciudad de Duluth, Georgia Veamos como son Y bueno, tal como vemos, pues esta es la entrada principal Este, como les repito, es un apartamento de 4 cuartos Este es el primer cuarto a mano derecha Este es un closet Y esta es la puerta que dirige hacia el baño Regadera Inodoros Con su lavado Tiene esta puerta que dirige hacia el vacío Esa es la entrada principal Y este es el espacio del garage Un parador vehículo Y este pues es el closet de mantenimiento Vamos a ver el segundo piso Este apartamento es de 3 pisos amigos Vamos a ver el segundo piso Que supuestamente está la cocina, la sala Y un baño de visitas El segundo piso amigos Este es el área de la cocina como pueden ver ahí Muy elegante la verdad Estufa eléctrica, microondas Para elevar los trastes Y aquí pues Y aquí pues Porche Para dominar Para estar ahí Relajado Este es un closet de almacenamiento Para alimentos Este es el espacio de la sala Miren Consta con su chimenea Ya se la voy a mostrar Ya se la voy a mostrar No más No quiero pasar por alto Este baño Baño de visitas Muy elegante Privado Y este puede un closet Almacenar Me gusta el detalle de la cocina La verdad bien lujosa la cocina Y pues los gabinetes De color blanco hueso Este es el espacio de la sala Como pueden ver Y esta es la chimenea Miren Vamos ahora al tercer piso Son las escaleras Hacia el tercer piso Para las personas Que son nuevas Por este canal Las invito A suscribirse Y pues A los suscriptores Que ya Están suscritos A este canal Pues Muchas gracias Por el apoyo En estos tiempos Pues ya andamos Llegando a los Mil suscriptores La verdad me siento Muy contento Por eso Déjenme les muestro Aquí El cuarto principal Pero antes Este es el área De la lavandería Miren Tiene su compartimiento Para la lavandería Y para Almacenar detergentes Y este es el cuarto Principal El master Master bedroom Bien amplio Este es el closet Este es el closet No se me va a olvidar La vez que me dijeron Ey Pero no mostraste El closet Del master Saludos para esa persona Este es el closet Del cuarto principal Está bien amplio La verdad que si Y consta con su Respectiva puerta Vamos a ver el baño Principal Amigos Este es el baño Miren como pueden ver Tiene su Vinodoro Su regadera Miren Esta es la regadera Muy bonito El acabado Que le hicieron Ahí Y este pues Es el El lavado Con doble zinc Y un gran espejo Como pueden ver Amigos Y con vista Hacia afuera Este Estos son los edificios De Que les estoy mostrando En este momento Ahora vamos a ver Los otros dos cuartos Amigos Estas escaleras Que ven ahí Es Acceso Hacia 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 el ático Ya les enseñé Eso en otro video Con eso Déjenme les muestro Para los que no han visto Aquí prácticamente Distribución De aire acondicionado Materiales Que sobran Prácticamente Eso Para cualquier Reparación Son escaleras De madera Como pueden ver Ahí Este de aquí Es el baño Que van a compartir Este es el baño Que va a compartir Este cuarto Y este Déjenme les muestro Sus lavado Sus espejos El odoro Y la cadera De fibra de vidrio Con su puerta Este es el otro cuarto Amigos No está tan amplio Como el master Pero Es una buena medida Y consta con su closet Con doble puerta Para almacenar ahí Ropa Ahora vamos Ahora vamos Al último cuarto Este es el otro cuarto De la misma medida Consta con Ventana Con vista Hacia afuera Y con su closet Que está un poquito Más grande Que el que vimos Anteriormente Miren La verdad está muy elegante Bastante elegante Y este closet De aquí Si almacenamientos Así que Estos son los apartamentos Amigos Este es en el área De Duluth Georgia Tengo entendido Que valen 300 mil dólares Y pues Es bastante dinero La verdad Pero No está tan mal El apartamento Y como pueden ver Es piso De madera Y esto fue lo que Me llamó la atención La gran cocina Así que Amigos Muchas gracias Por acompañarme En este video Para las personas Nuevas Las invito A suscribirse A este canal Muy pronto Estaré Traiendo videos De subasta De carros Aquí en el área De Georgia En el área De Atlanta Georgia Así que No se los pierdan Amigos Suscríbanse Al canal Para los que Ya están Suscritos Muchísimas Gracias Por el apoyo Y los invito A seguirme También En Instagram Esto es Calona02 Amigos Nos vemos En una próxima Ocación Un salón Un salón Un salón Un salón ¡Gracias!